Buenas tardes, seguimos con la idea de los productos que trabajamos con la línea en la pinturía Waterline de los Cocos. Se me viene la temporada de piscina, trabajamos con la línea completa en pinturas base acuosa, base solvente y pinturas para piletas de fibra, para poder mantener la piscina en correcto estado. Aparte, la parte de mantenimiento, trabajamos completa en la línea de Clorotec, que son cloro, líquidos, cloro en pastillas, alquicida y clarificadores, más que nada para el mantenimiento del agua en la piscina. Más la línea completa de accesorios, los cepillos para limpiar los fondos, los barres fondos, las bollas para las pastillas y los cloros con los demás accesorios, igual que acá abajo, alquicida y clarificadores para el mantenimiento. Los acabillo con las paletas completo, así tenemos para disfrutar la piscina con un correcto mantenimiento.